Cuando yo me muera, me llorará Cuando yo me muera, me llorará Y una cruz de oro, que me la pondrá Y una cruz de oro, que me la pondrá Pobre de mí, José, yo me muriera Pobre de mí, yo me muriera Y una cruz de oro, que me la pusiera Y una cruz de oro, que me la pusiera Oye Valentín, Valentín Y una cruz de oro, que me la pusiera Y una cruz de oro, que me la pondrá Y una cruz de oro, que me la pondrá Y una cruz de oro, que me la pusiera Ay, oye, oye, oye Me la pondrá, me la pondrá, me la pondrá, robé La cruz de hoy ¡Sí, boludo! ¡Ahí, ahí! ¡Tachilo! ¡Ahí va, Pepe! ¡En Pudicací, rojo! ¿No queda nada de eso? ¡Ramón Martínez! ¡Qué bueno, Ramón! ¡Dile! ¡Ramón Martínez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!